Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy voy a estar haciendo un haul de rebajas de Bershka. Hay solamente tres cosas que no son de rebaja y pues sí, solo quería aclarar eso, ¿no? Pero pues eso lo voy a mostrar hasta el final para que vean pues primero lo que sí alcancé a comprar en rebajas. Y pues sí, antes de comenzar con este video les quería comentar que como pueden ver ando muy rubia porque tenía muchas ganas de andar extra porque tengo mucho tiempo que no me maquillaba así. Bueno, no, sí me maquillaba, ¿no? Pero por ejemplo no usaba de que lentes de contacto o pelucas o algo así. Entonces pues hoy amanecí con las ganas, por eso ando muy rubia. Y los contactos que traigo ahorita son de, bueno, no sé cómo pronunciarlo así que lo voy a escribir aquí, ¿ok? Y son en el estilo de Spring Grey. Y como pueden ver es un gris que se ve un tanto azulito y próximamente voy a estar haciendo un video sobre estos pupilentes por si están interesados. Y la peluca es de Amazon, ya se las había mostrado en otro video, ¿ok? Y pues sí, ahora sin más que decir vamos a comenzar con el video. Ok, con lo primero que vamos a empezar es con lo de Zara porque son poquitas prendas, pero ambas estaban en rebaja. La primera es esta blusita de aquí, lila como pueden ver. Y esta la compré en talla L, ese fue el problema porque no me quedó. Vean, es así, muy bonita la verdad. Es como un tipo cardigan, pero pues de verano no, o sea, manga corta. Y yo ya tengo blusas parecidas a esta, solo que son de Shein. Y la verdad son de mejor calidad porque son más gruesas y simplemente se ven de mejor calidad. Que esta, esta se ve súper delgadita, pero es un lindo color y pues en Shein nunca he visto una de este color. Por eso dije, ay pues, ok, la voy a comprar. Y haz de cuenta que pues cuando estaba en la tienda de Zara ya iban a cerrar. Entonces los probadores ya no estaban disponibles. Y lo que yo hice fue medírmela encima de la ropa que traía. En el momento sentí que sí me había quedado. Porque yo traía una blusa abajo pues. Y de hecho también me medí la M. Y esa la sentí muy ajustada. Por lo tanto compré la L, que fue una mala decisión. La M me hubiese quedado muy bien. Solo que pues, como que no capté que traía ropa, ¿saben? O sea, como que no pensé y es que todo era así de rápido. Y dije, ay pues la L y mi hermana sí, la L, la L. Entonces pues compré la L y me queda nadando, amigos. O sea, atrás se me ve aguadita. De enfrente se me ve aguadita. De todo esto, se me ve también muy aguadita. O sea, de todo el cuello V se me ve aguadona. Pero pues fuera de eso, la verdad es una blusa muy linda. Siento que si fuese de mi talla me gustaría mucho. O sea, si lo hubiese comprado en L. Digo en M, perdón. Y esa tuvo un precio de 159 pesos. 160. El precio original era de 399. Luego le bajaron a 250. Y ahorita pues a 160. Creo que ya pues son la segunda rebaja, yo creo. Entonces no sé si le bajarían más porque ya hace unas semanas pues que la compré, ¿no? Pero sí o no está muy bonita. Lástima que no me quedo, hermanas. Bueno, continuemos con lo siguiente. Y son estos jeans de aquí. Como pueden ver, es un color súper bonito de pantalones. Siento yo que es un color muy lindo. En la parte de abajo es así como pueden ver. Tiene así como roto. Y este es el largo perfecto. No le tuve que cortar ni nada. O sea, súper bien. Yo que estoy muy chaparra me quedaron muy bien, la verdad. Esta es mezclilla que no estira tanto. Entonces, por ejemplo, yo la compré en talla 38. En Estados Unidos es 6. Mexicano 28. El caso es que esta costaba 700 pesos. Y a mí me costó 500 pesos. Le bajaron 200. Este sí me quedó, solo que sí lo siento un poco justo. O sea, no sé. No sé qué tanto estire porque yo siento que no estira nada, la neta. Entonces, no creo que sea un pantalón con el que puedas estar comiendo mucho. O con el pantalón que yo iría al cine, ¿saben? O sea, no creo. O a comer. Creo que no iría a comer con él. No sé a dónde iría, la verdad, con este pantalón. Porque, pues, si no se puede comer, ¿a qué otro lugar va sin comer? No sé. Pero es lindo. O sea, sin duda es lindo. Es un color muy bonito de pantalón. Todas las bolsas, pues, son así. Sencillas y todas son funcionales. O sea, son reales, ¿saben? Entonces, pues sí, está muy bonito. Solo que no lo sé, Rick. O sea, yo, si me lo preguntan, hubiese comprado una talla más en este porque siento que no estira nada, pues. Pero sí me quedó, ¿saben? O sea, tengo sentimientos encontrados con esa prenda, la verdad. Pero bueno, pasemos con la siguiente. Ok, amigos. La siguiente prenda fue esta faldita de aquí. Vean, súper, súper bonita que está. Y, pues, es de color lila. Ya saben que a mí me encanta el lila. Incluso estoy usando lila en este momento. Mi cuarto es lila, como pueden ver. Y, pues, sí. A mí me encantó esta desde que la vi. Trae su forrito, vean. Muy bonita, la verdad. Y siento que este tipo de tela siempre es un poquito más costosa, ¿no? En el verano. Más que nada porque, pues, es cuando se usa. Casi siempre las prendas que son como de este material son un poquito más costosas. Pero bueno, yo esta la elegí en talla M. O sea, en México es 28. Igual que el pantalón pasado, ¿no? Súper bien. Sí me gustó cómo me quedó. Está muy cómoda y ya me la puse para comer. Y todo bien. O sea, sí puedes comer con ella, ¿sabes? Entonces, 10 de 10 con esta. No se trasluce nada, obviamente. Es un color, pues, bastante oscuro, por así decirlo. Y, pues, trae forro aparte. Esta costaba 550 pesos. Pero a mí me salió en 200 pesos. Siento que sí es una ganga porque está súper bonita y se ve costosita, ¿sabes? O sea, incluso aquí la pueden ver y se ve bien. Se ve de buena calidad y en persona, pues, más. Y me gustó tanto que luego la ordené en línea. O sea, esta la compré en la tienda nada más. Y luego la volví a ordenar en línea de este color blanco. Se ve súper iluminado ahí. Pero, pues, es igual. En talla M. Igual me salió en 200 pesos. Igual trae su forro, amigos. Y vean, es así. Pero, pues, las luces me tengo que hacer para atrás para que puedan ver mejor. Pero sí está muy bonita, amigos. Esta se puede usar con cualquier tipo de top. Porque, como es blanco, combina con todo. Y, pues, no sé, siento que la lila se tiene que usar más que nada con blanco. O, no sé, yo la usaría nomás con blanco, la verdad. A lo mejor con negro también. Pero, pues, yo, en lo personal, con blanco. Ok. Lo siguiente que compré es esta faldita de aquí. Igual moradita, como pueden ver. Esta es una falda plisada, pero larga, vean. Lo bueno es que sí se alcanza a ver. Hoy puse la cámara un poquito más alejada para que se pudiese apreciar un poquito mejor, pues, las prendas, ¿no? Entonces, vean, así es como es. Súper bonita. Y esta tiene como una abertura en la pierna izquierda. Súper bonita. Esta ya la compré en línea, ¿no? Cuando compré la blanca que les acabo de mostrar. Porque me quedé picada, amigas, con las rebajas. O sea, yo dije, yo quiero más. Pero, pues, donde vivo no hay verscano. Entonces, cuando yo andaba en la tienda, pues, no les dije que todo fue muy rápido. No me dio tiempo de ver bien las cosas. Entonces, picada me quedé y me metí en el sitio web. Y, pues, estaban muchas de las cosas que había visto yo ahí, pues, en la tienda. Entonces, dije, ay, esto ya sé más o menos cómo es, ¿saben? De hecho, esta yo sí la había visto en la tienda, pero no la pelé. La pelé hasta que salí del mall y vi a una muchacha cruzando la calle. Y la traía puesta. Y yo dije, chica, yo quiero ser tú. Porque estaba súper bonita. Bueno, cómo se le veía a ella, más que nada. Siento que la muchacha era la que lucía la falda, ¿saben? Se veía muy bonita. Traía un top negro. No le vi los zapatos. Es que todo fue muy rápido, la verdad. Pero se le veía muy linda. Y dije, ay, como que sí la quiero. Pero la chica era alta, la verdad. Entonces, como yo soy chaparra, pues, no siento que se me vea tan cool. Porque sí se me ve muy larga, ¿saben? Y, de hecho, en la tienda, o sea, digo, en la página ya no había talla M. Y yo, pues, soy talla M. Y me arriesgué y la compré en S. O sea, en 26 mexicano. Y sí me quedó, chicas. O sea, sí me quedó. Solo que no sé si pueda comer con ella, ¿saben? O sea, a lo mejor para la playa. O algo así, pues. Algo que vaya con esta vibra, ¿saben? La verdad no sé si podría ir a comer con ella o algo así. Porque sí siento que el elástico, lo de aquí, me haría marca en mi grasa. En la panza, pues. Y me haría esa división. Ustedes saben cuál. Entonces, siento que se iba a ver que me aprieta, ¿sabes? Pero esta tenía un precio de $600 pesos y me costó $200. Igual que las anteriores falditas, me costó $200 pesos. O sea, la verdad, sí está muy bien. No se trasluce nada. No trae forro. Pero la verdad es que está muy bien. X es linda. Ok, amigos. Lo siguiente que les voy a estar mostrando es un vestido que... ¿Cómo batallé, amigos? Ustedes no saben cómo yo he batallado por encontrar esta pieza. Esta pieza primero se la vi a la Kenya Oz en un TikTok. Y yo, in love. Quedé in love porque es muy mi estilo. O sea, me gusta mucho lo de tweed, lo rosa, como ya saben. Pero bueno, ustedes saben que yo soy fan del tweed. Ahorita estoy usando tweed. Apreciemos el ovni. Amigos, este ovni lo tengo desde hace mucho. Ay, de hecho, la Kenya Oz también lo tiene. Yo lo compré cuando recién lo pusieron en chin. De hecho, decía nuevo, me acuerdo. Cuando lo compré, ya saben que eso dura bien poquito, como una o dos semanas. Y no he podido usarlo porque no voy a ningún lado. Y aparte no sabría a dónde usarlo, ¿saben? Me lo llevé a Cancún y tampoco lo usé allá. O sea, nada más me lo llevé para hacer bulto en la maleta porque ni lo terminé usando. Pero bueno, me desvié del tema. El punto es que este se lo vi a la Kenya Oz en un TikTok. Y ella lo traía con una chaquetita, ¿no? Yo quería todo el ovni. Yo quería esto y yo quería la chaquetita. Pero no más que no daba con ellas, amigos. O sea, no saben las veces que batallé por este ovni. Porque fui como dos veces a Bershka y no... ¿Cómo le dicen ustedes? Bershka o Bershka. He visto que gente le dice Bershka. Los españoles. Pero no sé si... Yo digo que es Bershka porque pues creo que es de allá no la tienda. No sé. Bueno, la vamos a decir Bershka por si acaso. Bueno. Fui dos veces a la tienda y nomás no me lo encontraba. Eso nunca lo vi en persona. Lo tuve que pedir en línea. Pero cuando iba yo a la tienda estaba agotado en línea. Entonces pues no había forma de comprarlo, amigos. O sea, ¿dónde lo compraba si no estaba en persona? Bueno, estaba en la tienda, en el sitio web. Entonces no sabía dónde comprarlo. Yo me daban ganas hasta de textear a la Kenia O's. Oye, ya no lo quieres para que me lo vendas. Porque no sabía dónde conseguirlo. Ya para esto, cuando yo hice mis compras estas en línea. Me apareció este. Pero me apareció que estaba agotado en todas las tallas. Y yo... Pero me estuve metiendo cada hora. A cada hora yo checaba. A ver si lo ponían. Hasta el día siguiente me apareció que estaba en mi talla. Yo soy talla 28, como les digo. Y que ¡pum! Lo ponen solamente en 28. Y yo ¡oh my god! Entonces dije, este es mi momento. Y lo pedí. Pagué el envío. Ya saben que yo no soy de pagar envíos. Este, por este sí lo hice. Pagué el envío. Simplemente pedí esto nada más. Porque la chaquetita está agotada. Y pues bueno, está ya M. O sea, mexicano 28. Aquí no dice cuánto costaba. Pero costaba 700 y algo. Todavía me acuerdo. Costaba 750 antes, ¿no? O sea, el precio original. Que es cuando yo lo hice en el mundo. Y cuando, por milagro, por obra de Dios y del destino y de Los Ángeles, me salió en 300 pesos. Entonces estoy súper feliz. Más 65 del envío. Pero valió totalmente la pena porque sí me quedó, amigos. Estoy súper feliz. Es así, súper bonito. Es que, amigos, la neta está bien bonito. Y bien cómodo porque en la parte de atrás, como pueden ver, es short. Entonces está súper bien eso. Puedes andar bien cómoda. Y la verdad es que te hace una figura súper bonita. Porque, o sea, yo entiendo que Keniaos tiene un cuerpazo, ¿no? Y pues yo no. Pero aún así siento que se me ve bien, ¿saben? O sea, sí hizo la gran obra. Lo único, el único detallito que tiene es que de la parte de aquí, al momento ya de terminar de subir, como a esta altura más o menos. Como a esta altura. Me aprieta bastante, amigos. Me aprieta mucho por la situación de aquí. Pero lo de abajo sube así, pues, fácil. El problema es ahí ese pequeño detalle. Oye, que siento que si yo tuviera la chaquetita, la chaquetita para completar el OVNI. Todo bien porque no se me iba a ver. O sea, podría usarlo hasta ahí, ¿saben? O sea, podría usarlo hasta ahí. Y nadie se iba a dar cuenta porque iba a traer la chaquetita. Así que si usted tiene esa chaquetita y ya no la quiere y la quiere vender. Hábleme. Hábleme, por favor, para poder completar mi OVNI. Aparte de que es una necesidad. ¿Están de acuerdo de que no me termina de subir? O sea, sí me sube con mucho esfuerzo y sí siento muy así, muy aplastado. Pero sí, en efecto, se puede. Pero siento que con la chaqueta la ocupo, la verdad. Sin duda la ocupo, pero bueno. Cuando yo había hecho la compra de estas cosas que les dije que ya pues había sido en línea. Estaba enojada porque este nomás no lo encontraba. Entonces me pidió uno similar en verde nomás por mensa, la verdad. O sea, ¿por qué estaba enojada? O sea, no sé cómo explicarles. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar de que, no sé, no creo, no creo que estén tan dañados. El punto es que yo ni siquiera me gusta, o sea, sí me gusta. Solo que no soy tan fan de este verde así como que ya llegué, ¿saben? Y yo ya lo había visto en persona cuando había comprado lo que compré en persona. Pero no me llamó la atención. Y, o sea, no sé por qué lo terminé comprando en línea, amigos. O sea, no lo entiendo, no entiendo mi lógica. Pero es este vestido que sí es vestido por enfrente y por atrás, es vestido 100%. Y el mismo zipper trae, no trae forro igual. Y trae los mismos tirantes, son el mismo tipo de tirantito. Solo que este sí está un poquito más escotado. Y este no me aprieta ni nada, este sí me sube todo hasta arriba. Y es la misma talla, es talla M, 28 mexicano. Costaba 750, igual que el anterior, y me salió en 300 pesos. Pues igual creo. Lo único que no me gusta son las aberturas. O sea, siento que si tienes una cinturita, pues qué chilo. Pero a mí no me gusta tanto eso. Pero casi no se me notan, así que... O sea, no sabría dónde usarlo, la verdad. O sea, como que este ya me hace sentir un poquito más... Extra, más formal. Y no sabría dónde usarlo, la verdad. Porque siento que le hace falta algo arriba. No sé si venga con chaquetita igual que el rosa. Pero sí siento que algo le falta. Siento que está muy escotado, la verdad. Ok, amigos. Lo siguiente que compré es esta faldita de aquí. Vean, me voy a hacer para atrás para que la vean bien. Es amarillita. Lisada. Así es la parte de atrás. Super cute. Esta la compré en talla M, igual 28 mexicano. Y costaba 550 y a mí me salió en... Me salió en 200 pesos. Así que ustedes dirán si es una ganga o no. Pero me gustó mucho este color. A mí la verdad es que me gusta mucho. Entonces, 10 de 10. No hay más que decir. No trae forro. Ah, lo único que no me gusta, amigos. Es que en algunas partes de la falda están como que estos dobleces. Que hacen... No sé si alcancen a ver. Hacen que la falda se vea plisada, ¿no? Entonces, como hay extra tela ahí, hace que otras partes se vean muy delgaditas. Y se llega a transparentar un poquito. Es lo que no me gustó. La verdad, me hubiera gustado que trajera como que un forro o algo así. Para que no se transparente tanto. No sé si me llegan a entender. Pero cuando te la mides, sí, es muy evidente. Ok, lo siguiente que compré es este pantalón kaki de aquí. Bellecito, como pueden ver. Súper bonito. Así es la parte de abajo. Y haz de cuenta que la parte de arriba es así. Súper cute. Y este lo compré en talla 6. O sea, talla 38. Y en mexicano es 28, ¿no? Y costaba 500 pesos. Y a mí me salió en 350. Creo que sí está súper bien el precio. Pues porque es un pantalón. Y pues sí. O sea, no hay más que decir. Todas las bolsas funcionan. Está súper cómodo, amigos. La verdad, está bien a gusto la mezclilla. Este sí lo puedes usar para comer, sin duda. 10 de 10. Simplemente no sabría con qué combinarlo. Yo creo que con negro, con blanco. Siento que ya es muy clarito todo. Pero se vería bien también. Yo creo que con negro, un azulito a lo mejor también. No sé, la verdad. La verdad, no sé con qué lo usaría. Pero está muy lindo. Y cómodo, como ya les dije. Ok, amigos. Lo siguiente que compré fueron estos zapatitos de aquí. Que están súper, súper bonitos, amigos. Los amo. Esto ya los usé. De hecho, me los puse con la faldita. Ya sé que no sea el mismo morado. Pero a mí me valió. Pero de hecho, queda con lo que traigo ahorita puesto. Ay, no lo vean así porque están suciados. Pero así creo que se ven muy lindos. Bueno, en fin. Son estos zapatitos así tipo polipocket, tipo Barbie. A mí me encantaron. Son talla 5 de Estados Unidos. Esa es mi talla. Entonces me quedaron muy bien. Si llueve, no les pasa nada, amigos. Porque son así como de plástico, no sé. Y estos me salieron en $450. Creo que eran las primeras rebajas. Y el precio era de $650. La verdad se parecen a unos Gucci. Que son rositas. Pero pues Gucci es muy caro, ya saben. Es muy caro para mí. Entonces, pues esta opción está súper linda. Y aparte ya saben que a mí me gustó mucho el morado. Así que 10 de 10. Y me gustaron tanto, amigos. Que al comprar en línea me di cuenta de que había más colores. Sorprendentemente yo no los vi en físico. No sé por qué. Sí, cuando vi el vlog vi que ahí estaban. Pero la neta yo no los vi. O sea, todo fue muy rápido. Y como que vi morado. Y es que los morados ya los había visto yo. En TikToks y en Instagram. Pero yo no sabía que existían en este color. Entonces en persona me bloqueé y me fui por los morados, ¿saben? No sé. Y como fue lo primerito que vi entrando a la tienda. Entonces no me di cuenta de que habían otros colores. Pero bueno, habían otros colores. Y estos igual los compré en talla 5. De Estados Unidos. O sea, 23 mexicanos. Y estos me salieron en 450 igual. Súper bonitos. Los amo. Y me gustó que no están tan naranjas. En la foto se ven muy naranjas. Pero la verdad no. Siento que así están un poquito más usables. Y súper bonitos. La verdad. Estos no los he usado como pueden ver. Ok, amigos. El siguiente es este pantalón de aquí. Ignoren. Ya sé que está todo horrible. O sea, ahorita está todo hecho bola y así. Pero créanme. Es muy lindo. O sea, es que la neta está en la ropa sucia. Fui por él nomás para enseñárselo. Casi se me olvidaba. Pero ya lo voy a lavar. En la parte del churayón. Cuando ustedes vean cómo lo modelo. Va a estar limpio. Pero por mientras se los voy a mostrar así nada más. Es este pantalón de aquí. Es un mom jeans. En talla 6 de Estados Unidos. O sea, 28 mexicano. Es mi pantalón favorito. Es súper cómodo. Sí se me aguadió un poquito después de las dos usadas. Pero, o sea, siento que por eso lo quiero lavar ya. O sea, para que a ver si saben. Pero es muy bonito, la verdad. Es el mejor color de mezclilla. O sea, siento que es muy combinable. Muy lindo. Queda con todo. Es bastante cómodo. Con este sí puedes comer. Puedes hacer de todo. Puedes hacer hasta ejercicio. La neta. O sea, está súper cómodo. Me encantó. 10 de 10. Este tuvo un precio de 400 pesos, amigos. La verdad, no sé cuánto costaba antes. Porque ya no tengo el ticket. Entonces, no sabría decirles. Y en el ticket de aquí no dice. O sea, aquí en la etiqueta ya no la tengo. Y en el ticket no dice cuánto costaba. Me encantó, amigos. Este sí lo recomiendo un montón. Lo amo. O uno parecido. No sé si haya en otros colores o algo así. Ok, lo siguiente que les voy a mostrar son estas bolsas. Esta está súper bonita. La verdad es que me encanta la forma y todo. Muy bonita. Esta me salió creo que en 300 pesos. Sí, es que ya lo usé. Y le guardé esto para que no se me olvidara, ¿no? Sí, esta costaba 550 pesos y me salió en 300 pesos. Vean, así es la parte de adentro. Y trae como que una bolsita adentro para que dividas, no sé, dinero o algo así. Súper bonita. Y pues trae un zipper y aparte trae esta cosita. La verdad es que me encanta cómo se ve. Y combina con mucha ropa mía. Así que 10 de 10. La siguiente bolsita que compré es esta de aquí. Que como pueden ver es lila. La verdad es que me encanta porque combina con mucha ropa que tengo. Y me gusta mucho eso. Y me gusta que trae la opción de que la uses como una shoulder bag también. Porque ya nada más le quitas las cadenitas. Por si la quieres usar larga o corta. Entonces, desde 10 la verdad no está muy grande. Pero creo que sí cabe lo suficiente. Pues sí. Esta tuvo un precio de... Es que también ya la usé, amigos. Entonces, esta tuvo un precio de 240 pesos. Ok, amigos. Lo siguiente que compré fue en el Chanel. Y fue este shortcito de aquí. Vean, es blanco. Igual me hago para atrás para que vean mejor. Y sí está bastante largo. Entonces, yo lo estaría arreglando. La verdad le estaría haciendo como que un... Algo así pues. Le cortaría y le haría una vasilla más... Más arriba, no sé. Y este nada más tiene un botón. No trae zipper aquí. La verdad se me ve muy feo de atrás. De enfrente no tanto. Pero de atrás se me ve muy feo. Igual este no me lo medí en la tienda. O sea, lo compré así nomás. Sin saber cómo me quedaba. Por cuestiones de tiempo, ya saben. Si me lo hubiese medido no lo hubiera comprado. Pero ya que lo tengo no me arrepiento. La verdad no estuvo muy caro. No estuvo en rebaja. Pero costó $250 pesos. O sea, no tenía rebaja. Pero se me hace que el precio está bien. Sí se trasluce un poquito. Así que tienes que usar algo nude abajo. Porque si usas blanco, creo que se va a notar. Así que algo nude mejor. Y pues yo lo voy a arreglar. Para que se me vea bien. Porque así nomás sí está muy tosco. La verdad. Pero pues un 7. Un 7 de 10. Lo siguiente va a ser de Shein. Porque me llegó un día después de que grabé el último haul. Entonces ya no sé dónde meter esta blusa. Igual no es de rebaja, ¿no? Pero es linda. Y merece estar en un video, ¿ok? Vean. Super cute. Yo hace cuenta que esta la he querido desde hace un montón de años. No me voy a adentrar mucho en la historia. Pero digamos que la quería tanto que hasta hice una parecida. Realmente la quería y de plano no la encontraba. Ustedes ya saben cómo batallo yo con la ropa. O sea, cuando me gusta algo. Pero casualmente no está en ningún sitio web. No la encuentro por ninguna parte. O si sí, están carísimas y son del Reino Unido. Entonces pues justamente porque no encontraba una parecida la tuve que hacer. Y fue todo un show. Todo un show, la verdad. La quería por un concierto de Ariana Grande, ¿no? Pero bueno. Ya por fin, ya que se hizo viral la blusa. Ya todo el mundo la tiene. Pues ya la pude comprar ahora sí yo. Y ya brilla así como yo quería. Porque la que yo hice pues no brillaba tanto. Era como de este material. Solo que sin los diamantitos. Y esta sí trae los diamantitos. Haz de cuenta, imagínense esta. Sin los diamantitos. Y es la blusa que yo hice. Solo que sí brillaba. Pero esta brilla mil veces más. Porque sí tiene rhinestones. Pues sí tiene diamantitos. Esta es idéntica a las de los sitios webs que yo las veía. Que les digo que estaban bien caras. La neta están como en $150, me acuerdo. $150 dólares en ese entonces, ¿no? Ya por fin se me hizo. Gracias Shein por cumplir mis sueños. Y esta la compré creo que en talla M. Y costó... Déjenme ver. Ay chica, no sé por qué razón, motivo, circunstancia. No encuentro la captura. Y tampoco en Shein no encuentro el de este. O sea, el artículo. Entonces no quiero perder tiempo en eso. Aquí les voy a dejar la imagen, ¿ok? Porque la tengo en la compu. Ya le había tomado screenshot. Entonces el punto es que eso me costó. No sé a dónde la usaría. Porque yo creo que es para un antro o algo así. Pero pues no voy a los antros. O sea, y me la llevé a Cancún y tampoco la usé. O sea, porque no se podía andar fashion. Pero es muy linda, sin duda. Creo que queda con el short que traigo ahorita. Creo que queda con este short o no sé. También se me figura que con una falda negra o una falda blanca se va a ver bonito. Con cualquiera de esas opciones. Blanco o negro. Y que la falda vaya con un cinto igual de este material. Que sea brillosito. No es del mismo color. Siento que se va a ver súper bonito. Y con unos zapatos que sean así también. Amo. Y unos brochitos. Un súper look, amigos. Y si hace frío, un abrigo de peluche. Así era como yo siempre me lo visualicé. Entonces siento que se vería muy bonito. En algún momento lo usaré. No sé cuándo. Si me invitan a una fiesta con temática de euforia. Pero pues vemos. Ahora sí, lo último es de aquí. Pues igual no tiene descuento, amigos. Sorry. Pero está económico. Vean. Lo primero es este pantalón de aquí. Que es como unos joggers o algo así. Vean. Súper de picnic. La verdad. Esto está muy picnic. Aquí enfrente se hace un nudito. Y esta yo la compré en talla 7 mexicano. Y costó $229. Está súper bonito. No se trasluce nada. Trae unos bolsillos y son reales. Muy cómodos, la verdad. I love it. Siento que para un picnic, un día de campo o algo así. Está súper cute. Y lo siguiente que compré es esta blusita de aquí. Muy prohibida, la verdad. Pero sin duda es linda. Un poco seria así, sin mucho acá. Pero siento que está linda. O sea, la verdad está linda, sencilla. Me gusta el color. Ya saben que a mí me gusta este tipo de azulito. Y pues es así. Siento que con una faldita. O sea, esta fajadita con una faldita se iba a ver muy bonito. No sé. Está muy bonita, la verdad. El único problema es que la compré en talla L. Haz de cuenta que cuando la vi solo había S y L. Dos nomás. Así. La S era una. La L era otra. Solamente esas dos opciones tenía. Elegí la L porque dije, no me sentía skinny por el momento. Y me quedó bastante grandecita. Debo decir que sí se me ve muy aguadita. De enfrente, de atrás, de los hombros, de las mangas. De todos lados se me ve aguadita. Entonces, no lo sé, Eric. Debí comprar la S. Pero bueno, de hecho regresé a la tienda. Y me dijeron que no me podían regresar el dinero. Que tenía que ser por otro artículo o otra talla. Pero pues la neta no me gustaba nada. Y se me hizo raro que no me pudieran regresar el dinero. Porque ya en otras tiendas. O sea, de cuidado con el perro. Pero en otra tienda física. Sí me han regresado el dinero. Entonces se me hizo raro. Porque no tenía descuento ni nada. O sea, no tenía ningún argumento para no regresarme el dinero. Pero bueno, me la quedé y costó 180 pesos. Pero es muy linda. Si fuese mi talla, 10 de 10. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pues ya saben. Me ayudarían con un me gusta por la producción. Háganlo por la producción. Hasta me hice trencitas, amigos. Pero bueno, también les quería decir que no sé si hacer otra parte. Porque acabo de comprar unas cosas. Igual de rebajas, de Bershka. No son tantas como las que acabo de mostrar ahorita. Para hacer como que... Segunda parte. O sea, no es tanto. No sé si lo quieran ver. O si lo quieran ver como que combinado con otro video. Porque tengo también unas cositas que les quiero mostrar. Pero son de los ojos. O sea, son como los pupilentes que traigo ahorita. No sé si me los alcancen a notar. Entonces son estos pupilentes. Y son otros también que tengo aquí y así. Pero eso me lo mandaron, ¿no? Entonces no sé si hacer un video como que... Con esas cosas que siguen lo de ropa. Que todavía no me van a llegar hasta la otra semana. Y juntarlo con este video. Porque de hecho no me dijeron que hiciera un video ni nada. Pero yo cualquier pretexto para vernos las caras, lo tomo. Entonces no sé si quieran como que... Una combinación de las siguientes prendas que me faltaron. De Bershka en rebajas. En conjunto con... Probando estos pupilentes y unos lentes que me mandaron. O videos separados. Ustedes digan. Vemos, vemos. Ustedes digan sugerencias. Pero bueno amigos, ya saben. Suscríbanse. Todo lo que se dice. Síganme en mi Instagram. Gareli Padilla. Y sin más que decir, les mando besos. Tomen agua y no se toquen la cara. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.